Detrás de la puerta, hay un gato que maulla, ¿estará vivo o estará muerto? Aquí hay un simón, a ver, a ver, a ver. Y está muy contento y agradecido de estar acá saludándoles. La Decreación. Cuando era pequeño, me perdí en el cotillo gotico, porque pasaba, mirando las estrellas. ¿Por qué? ¿Por qué? Vengo de una lluvia de percedas. La conocencia humana, la cosa humana, formato de coordenadas estrellas. Vengo del ojo parpadeante. Vengo de una lluvia de 3.800 millones de años. Vengo de una lluvia de la cantidad de cada año. Vengo de una lluvia de la lluvia. Vengo de una lluvia de la lluvia, una lluvia de la lluvia de la lluvia. Los seres humanos son coleccionistas de testa, son fuera de testa.